Este top me ha costado trabajo debido a que ha sido un año tan malo para el cine que demasiadas películas se podían agregar, por lo que decidí que incluiría solo aquellas que no tienen pretexto para ser malas, películas con presupuestos de millones de dólares, con actores bien pagados, con grandes equipos de producción y que a pesar de todas las comodidades y aspectos a favor son para quedarte ciego y exigir el reembolso de tu tiempo, no me alargo más y empezamos con el número 7 Rebel Moon, nada más decepcionante que apuntarte a una película desde meses atrás pensando que será genial y peor cuando es la película que verás en navidad y termine siendo aburrida con un guión terrible y para colmo incompleta y justo eso pasó con Rebel Moon que a pesar de ser de Zack Snyder el creador de 300 y hombre de acero que hasta su liga de la justicia fue decente no cumplió las expectativas arruinando las navidades de muchas personas, 166 millones de dólares invertidos en malas actuaciones, efectos mediocres, escenas de acción en cámara lenta que solo evidenciaban que la prota no había tomado clases de defensa, es un desastre, no aguanto las ganas de ver la segunda parte. En 6, qué mejor manera de festejar un centenario que estrenando una de las peores películas del año, Wish, nos muestra que si quieres algo solo pidas el deseo y no te esfuerces, para qué practicar o trabajar si puedes aferrarte a que se cumplan tus sueños por arte de magia, qué completa pérdida de tiempo y basura es esta película, este año Disney de verdad que no dio una y más adelante en el top nos regala muchas más películas. En el número 5 tenemos a Jason Statham. Y sí, sabemos que es un top de peores películas, pero Jason se cansó de hacer películas terribles y a pesar de que es un actor de películas palomeras, de poco guión, éstas solían ser entretenidas y te hacían pasar un rato agradable frente a la pantalla. Se podía decir que era el actor palomero por excelencia, pero este último año ni una de sus películas logró eso. Es más, es difícil saber cuál es peor, empezando por su Megalodon 2, tan mala que hace ver a su predecesora como película de culto. No puede ser que una película con tres tiburones gigantes y un Simicraken pueda ser tan tediosa y aburrida. Continuando con Operación Fortune, que está dirigida por uno de mis directores favoritos, Guy Ritchie, y aún así con este dúo no se salvó de ser mala. Siguiendo con Fast and Furious X, película súper nicho, que sí, tiene fans que la verán hasta que Toretto tenga 80, pero que en general son de lo peor que puedes ver en pantalla, con personajes que resucitan más que Kenny de South Park, una burla. Y no podemos olvidarnos de The Expendables 4, película que reúne a nuestros héroes de los 80s y 90s para mostrarnos lo que es una verdadera película de acción. Y si bien sus primeras dos películas fueron entretenidas, en esta ocasión ya solo vemos a varios hombres adultos mayores demostrar que los años no pasan en vano y que sus mejores días quedaron muy, muy, muy atrás. Así que un merecido puesto para este actor. En 4, un crossover Marvel contra DC. Por un lado tenemos a Ant-Man, Quantumania, donde uno de los villanos más temibles de todo el universo es derrotado por la Marabunta, con efectos de risa y actuaciones dignas de un Razi. Y por el otro lado tenemos a Shazam, Fury of the Gods, la continuación de la franquicia del Niño Mágico, que nos tuvo con grandes expectativas, ya que su primera parte fue buena y divertida. Pero en esta ocasión nos entregó una película sin guión, donde Freddy se enamora de la encantadora Rachel Ziegler, que en realidad es una mujer de miles de años y que al final nos muestran el peor cameo en la historia de las adaptaciones, con Wonder Woman usando sus poderes de resucitación inventados para revivir a nuestro protagonista. Una verdadera burla. Y bueno, ¿cuál crees que fue peor? Marvel, Ant-Man, Quantumania o DC, Shazam, Fury of the Gods. Déjalo en los comentarios. Hace una década hablar de películas de Marvel y DC el mismo año era motivo de largas filas en el cine y emoción para entrar a ver la película. Ahora son motivo de burla y decepción. Por ello, en el tercer puesto repetimos crossover. Segundo round, por parte de DC, tenemos Aquaman and the Lost Kingdom, una continuación de la película de 2018, que si bien no fue excelente, estuvo bastante decente y nos mostraba a un Arthur Curry rudo que impactaba con su aspecto y se veía impresionante con esos tatuajes. Y con momentos de comedia sarcástica bien elaborada. En esta ocasión, nos entregaron a un semipapá luchón con una personalidad terrible. Y si bien Patrick Wilson intenta salvar la película, no puede con esa falta de guión que hace que las escenas parezcan de películas diferentes. Una vergüenza de película. Y del lado de Marvel, tenemos The Marvels. Tremenda joyita que nos trajo Nia de Costa. Sin duda, la peor película de Marvel en su historia. Para empezar, Brie Larson, ganadora del Oscar como mejor actriz, pareciera que olvidó cómo actuar, ya que en todas las escenas hacía el mismo gesto. Pensaba que solo Kristen Stewart tenía esa capacidad de estar feliz, enojada y sorprendida con la misma cara. Y de los efectos ni hablamos, porque mi Play 1 tenía mejores gráficos. Así que, ¿quién se merece ganar este crossover? Aquaman and the Lost Kingdom o The Marvels. Pero Disney no ha cerrado su ciclo de películas malas del 2023. Todavía tenemos una más, aunque no es la siguiente. En el puesto 2, como el primer perdedor, tenemos a los caballeros del Zodíaco. Se ensella el inicio. Y podrás pensar que dije que solo incluiría películas con altos presupuestos y esta película parece casera. Pues bueno, costó nada más y nada menos que alrededor de 60 millones de dólares. ¿Cómo se pudieron gastar eso en una producción que tiene armaduras que se ven peor que las de cosplay en cualquier expo de anime? Unas actuaciones lamentables y un guión modificado terrible. ¿Las productoras no vieron el éxito de Super Mario Bros? Si tienes una historia que sirve, no le cambies, no la modifiques, agrégale detalles y ya. Si quieres cambiar tonos de piel, géneros o historias, no les pongas el mismo título. Algo que pasó con La Sirenita, una película que no entró en el top por poquito. Ni le pongas Peter Pan, otra horrible película gracias a Disney. Y continuando con estas menciones honoríficas, tenemos a Gente Stone, donde Gal Gadot hace énfasis en que no sabe cómo consiguió el papel de Wonder Woman sin saber actuar o siquiera seguir una coreografía. Y aún así, la quieren encasillar en la acción. O Hazme el Favor, donde Jennifer Lawrence, una ganadora del Oscar, tiene una actuación digna del stand de los besos, en una comedia que no causa risa y tiene escenas que provocan esa pena incómoda si la ves acompañado. Pero para terminar esas horas de dolor y sufrimiento causadas por el cine que tanto amamos, en el puesto de Deshonor, la peor película del año, traída hasta nosotros gracias a la peor productora del año, llamada Disney, Indiana Jones and the Dial of Destiny. Con un costo pequeñito de 300 millones de dólares, volviéndola una de las más caras de la historia, nos trae a un personaje icónico en decadencia. Y no lo digo yo, esa es la idea de la película, ridiculizar a un personaje que alguna vez fue un símbolo de heroísmo y acción, pintándolo como un adulto mayor fan de la bebida y mostrándonos que sus mejores días quedaron en el pasado. Y sin olvidarnos cómo introducen con calzador a Elena Shaw, la estudiante de arqueología y cazadora de tesoros, con la que hacía que la química entre Bella y Edward de Crepúsculo pareciera un romance escrito por John Green, una vergüenza de película. Y bueno, así llegamos al final, esperando que les haya gustado el top un poco más que estas películas y pidiéndoles que nos dejen sus peores películas del 2023 en los comentarios.